Nascar Nascar, importante región del país, fúbica. Aquí vemos unos aspectos de su llegada al municipio de la localidad. Este es el moderno hotel de turistas. Las personas que en gran número viajan a Nascar encontrarán confortable alojamiento. El señor Presidente de la República, después de inauguración, inspecciona el moderno edificio.